Varias familias buscaban el miércoles algunas de sus pertenencias entre los escombros en la colina de Alto da Serra. Las fuertes lluvias causaron un deslave del cerro en la turística ciudad de Petrópolis, en el sureste de Brasil. Hace mucho tiempo vimos a la gente advertir que iba a haber una gran tragedia, pero nunca nadie creyó, nunca le importó a nadie, porque llueve mucho, mucho, y nunca hubo agua así, y de repente ni siquiera cinco minutos, digamos, lo suficientemente duro como para generar toda esta catástrofe aquí. Todos los habitantes de Alto da Serra, un barrio popular construido en la ladera de un cerro a unos 20 minutos del centro histórico, se vieron obligados a desalojar. Una enorme área de la colina está cubierta de lodo mezclado con ladrillos y restos de tejados de zinc. Según las autoridades, la tragedia dejó más de 70 muertos y unas 80 viviendas destruidas. Los equipos de rescate están excavando para tratar de encontrar sobrevivientes. Es muy triste, la gente no duerme porque se queda despierta. Otros están mirando, gritando por sus seres queridos. Entonces es muy complicado. Nosotros también lo sentimos. Es una región que no tiene captación de agua. Las autoridades públicas no vienen aquí y hacen su parte. Entonces eso también hace que esto suceda. La diócesis de Petrópolis abrió sus puertas a las personas afectadas por el deslizamiento de tierra, brindándoles albergue, alimentos, agua y ropa. En este momento, nuestro principal trabajo es acoger a la gente. Muchas casas fueron destruidas, muchas familias vieron a sus familias muertas. Y lo que estamos haciendo aquí es acoger, principalmente dar comida, dar dignidad, dar una buena palabra, para que esa gente se sienta un poco más cómoda en medio de una gran tragedia. Han recibido donaciones y voluntarios colaboran para apoyar a las familias que quedaron prácticamente en la calle.